La Gobernación informe Dentro del marco de la nueva gestión de la política pública que lleva adelante el Ministerio del Interior con la finalidad de desconcentrar y descentralizar el servicio público, el día de hoy, 29 de mayo, se realizó la entrega de 25 bicicletas, 15 motocicletas y un cuadrón a la Policía Nacional en Orellana. Están destinados estos vehículos a algunas provincias del país, entre estas aquí en la zona número 2, tiene Napo y tiene Orellana. Las motocicletas van a ser distribuidas en dos distritos que tiene la policía aquí, el distrito Coca-Loreto 1 y el distrito Sacha, Joya de los Sachas 2. El Coronel Marcelo Ceballos resaltó la importancia de la dotación de los equipos para las y los policías, a la vez que se refirió cuál sería la utilidad del cuadrón policial para la provincia. Es un vehículo 4x4, este cuadrón no es para un patrullaje normal en las ciudades, sino para un patrullaje donde hay turismo, donde no hay vías en buenas condiciones, se puede meter y ahí va a tener el conductor, el jefe de patrulla y dos acompañantes más para que sirvan a la ciudadanía de este lugar. Por otro lado, el Coronel Carlos Orbe, jefe de la zona número 2 de la Policía Nacional, destacó la gestión del Gobierno Nacional con la finalidad de dignificar la profesión policial y la vida del policía, que en gobiernos anteriores estaba olvidada. Hay una gran preocupación de mejorar nuestra calidad de vida, tenemos dotaciones de nuestras herramientas de trabajo, las construcciones que tenemos hoy, justamente aquí en esta unidad se va a construir la vivienda fiscal. Dentro de este acto, la gobernadora Rosario Cortés fue la encargada de entregar las llaves y el equipamiento al personal policial para que estos sean puestos al servicio ciudadano. Muchísimas gracias y hasta la entrega, pues, a nombre del Gobierno de la Comisión Ciudadana, de estos bienes para el sustento en beneficio del pueblo ecuatoriano. La inversión que ha realizado el Gobierno Nacional en este equipamiento, que fue entregado el día de hoy a la policía en Orellana, es de 147 mil dólares. La gobernación informa.